Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas Nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros De los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta el centro de mi blog o de tenéis recopiladas Las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar acerca de esta fantástica web Que para mí, en mi opinión, es la mejor página para generar ingresos desde casa De forma totalmente gratuita En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Que os va a llevar hasta aquí ¿Vale? Hay que decir que simplemente por apuntaros conmigo Os van a dar dos beneficios El primero os van a dar 5 céntimos de dólar ¿Vale? Y el segundo os van a dar una tirada gratis Para las cargas gratuitas Que os puede tocar un premio de hasta 250 dólares Aunque lo normal es que te toque o 5 céntimos o 25 ¿Vale? Pero, bueno, ahí está la posibilidad Y si tenemos suerte y nos toca Pues oye, mejor que mejor Simplemente tendremos que poner aquí Nuestro correo electrónico ¿Vale? Y una vez que lo hayamos hecho Pues le damos a donde pone Empieza a ganar ahora Y listo ¿Vale? Ya tendremos la cuenta En este caso Plenamente operativa Una vez que lo hayamos hecho ¿Vale? Podemos acceder a la web Como digo Lo primero que tenemos que hacer Es reclamar la cajita Y a partir de ahí Tenemos diferentes opciones Muy interesantes La opción más sencillita Es la de EAR ¿Vale? En esta sección Nos van a ofrecer Todas las ofertas Que tenemos En primer lugar Las ofertas Si vamos a ver todas Pues las vamos a tener Aquí la podemos dividir Por En función de lo que sea ¿Vale? Como tenéis Como veis tenemos Casi dos mil Bueno Está muy bien Y luego tenemos también Vamos a ver si lo podemos ver Verlo Tenemos también Los paneles Que tenemos pues De un montón de sitios Lo de siempre Cuantas más ofertas Hagamos de los paneles Pues más ganamos Como veis La cantidad de paneles Que tenemos Es inmensa Por lo tanto También la cantidad de dinero Que podemos generar También es muy importante Y luego tenemos Los paneles de encuestas Que igual Cuantas más encuestas Completemos Pues obviamente Más vamos a generar A mí las que más me gustan Son las de CPXRSEAR Que hay bastantes Cada día para hacer Nos indican El tiempo Que vamos a tardar De hacerlas Y bueno Las estrellitas estas Son la valoración Que le han dado Los usuarios Y está muy bien Porque cuantas más estrellitas Tenga Significa que más usuarios La han completado Y que por lo tanto Más sencillita Es de completar ¿Vale? Así que Pues siempre fijaros En eso también Para de esta manera Y completar Como podéis imaginar Es una página Que no tiene ningún secreto Cuanto más Se haga Sin más te esfuerces Más vas a ganar Luego tiene también Una serie de bonos Que merece la pena Comentar Cada día que consigamos Hacer mil puntos Es decir Un dólar Nos van a dar La oportunidad De en este caso Pues reclamar Un bono Si lo vamos haciendo Durante siete días seguidos Pues el premio Será cada vez superior Dos céntimos Cinco Diez Veinte Cuarenta Cincuenta Y el último día Podremos ganar Hasta cincuenta dólares También tenemos Lo que se llama La escalera de bonificación diaria Que es esta que tenemos por aquí Y es que si En los últimos siete días Al menos hemos ganado Mil puntos Pues nos darán la opción Hacerla ¿Vale? Nos darán la opción De empezamos con diez céntimos Bueno empezamos Ahora lo veremos Empezamos con una cantidad Y tenemos la opción De doblarlo o nada O reclamar la cantidad Hay que decir Que te empiezan dando Creo que un céntimo Pero a medida que vas subiendo De nivel Pues te van mejorando La recompensa Yo estoy en el nivel máximo Que es el nivel cien Y por lo tanto Pues yo parto De una recompensa inicial De diez céntimos de dólar ¿Cómo se suben los niveles? Pues simplemente ganando dinero En free cash Pero de manera personal ¿Vale? Se excluye lo que podáis sumar Por invitar personas Una vez que Vamos ganando Por cada dólar que ganamos Subimos un punto Y cuando hemos ganado cien dólares Pues estamos en el nivel máximo ¿Vale? Que sería el nivel cien Que ya os darían Pues lo que tengo yo En este caso en pantalla Y luego de vez en cuando También hacen por aquí eventos ¿Vale? Que simplemente Pues vais consiguiendo ticket Por ganar en este caso Mil puntos Que bueno Pues estaría bastante bien Y poquito más que añadir La verdad Si te surge cualquier Ah bueno Luego también El tema del pago Como hemos dicho Es una plataforma Que paga de manera instantánea Y como veis Pues tenemos Diferentes Métodos de pago En esta sección Pues tenemos Paypal Tenemos criptomonedas Tenemos ATM Y luego tenemos también Diferentes Tarjetas Regalo Pues que bueno Estaría Muy bien ¿Vale? Bueno Ya dependiendo del gusto Cada uno Pues escogeremos Una u otra opción Y poquito más Si te surge cualquier problema Cualquier duda Lo que sea Pues comentario En la descripción Del vídeo Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Estamos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós ¡Gracias! Gracias.